El famoso del barrio y todos los famosos del barrio Quieren pasar la vida, oigan para Jessica Martínez, Saídas de Rojas, Universidades Escofe, ¿Vengan cómo dice? Echa el sabor de niño, baila la lluvia perrona. Vengo por la deñorosa, risueña, aquí Elena, mis famosas dulces, miren cómo lo baila esta noche, bailando la lluvia perrona, el famoso es cruciro, la monopita, eso, sonido pecador, su beñequita Laura, venga para Brenda Vázquez, esta noche, venga para Isabel Salgado, tengo el sabor, el sabor, venga para ver el sabor, como dice, que sabor, saludo pecaminoso, pimientito, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!